Sí, Guadalupe Vicón está en vivo y nos tiene los pormenores. Adelante, Guadalupe. Gracias, Azalea. Pasadas las primeras horas de la emergencia, bueno, pues ahora se empieza a saber exactamente lo que se necesita en Guatemala. Y precisamente un grupo de inmigrantes que participan en una mesa consular aquí en Los Ángeles ya están dando los primeros pasos para llevar ayuda a sus hermanos. Primero fue con un minuto de silencio como los guatemaltecos en esta mesa consular honraron al medio centenar de muertos y más de un millón doscientos mil afectados por el sismo de 7.000 grados, Richter. Los que han perdido la vida. Después se pusieron manos a la obra. Por no lleve cosas que estén sucias, que estén rotas. Piensa que es para usted, para sus hijos. Como primer plan de acción están llamando a los casi seiscientos mil guatemaltecos que viven en Los Ángeles a que ayuden en especie. Tenemos ya un centro de acopio. Mañana empezamos a abrirlo a las 10 de la mañana. Primero, comestibles, comida enlatada como le decimos, granos básicos, accesorios médicos, toda aquella medicina para el dolor, antisépticos, cosas que no necesitan, prescripción médica. Estamos recibiendo ropa, cobijas. Sin embargo, la ayuda no saldrá de inmediato hacia las zonas afectadas porque el presidente Pérez tendrá primero que firmar un decreto. Primero, tiene que aclararse lo que es el estado de calamidad. Eso el día de mañana está saliendo en lo que es el diario oficial de Centroamérica en Guatemala, ya que a partir de eso ya se sientan lo que son los mecanismos y la manera de operar para poder captar todo este tipo de apoyo, tanto nacional como internacional. Pero los guatemaltecos quieren que además de ayuda física, el presidente Obama haga algo por ellos. Es una petición que le queremos hacer de corazón realmente, el paro de las deportaciones y que nos dé el TPS, ya que tenemos muchos problemas en nuestro querido país y la verdad, necesitamos estar libres para poder trabajar más y poder ayudar más a nuestra comunidad. Sin importar de dónde seamos, del Salvador, de México, de Guatemala, obviamente de Honduras, pues es el momento de ayudar a quienes están en desgracia. Y queremos presentarle la dirección de donde estará instalado este centro de apoyo a partir de mañana a las 10 de la mañana. Esto es en el 8852 al sur de la calle Western, en Los Ángeles. Si tiene alguna pregunta puede llamar al número que aparece en pantalla y también si usted se comunica a través de las redes sociales puede visitar la página de Facebook Emergencia por Guatemala. Ahí se está dando información de primera mano, no solamente del centro de acopio y de lo que hace falta, sino también hay gente que está subiendo información de familiares que aún están desaparecidos o de personas que buscan contactar a algún ser querido en Guatemala o también aquí. Transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, Guadalupe Vicón, Noticiero Telemundo 52.